La vida útil de los muñecos de lana es muy larga, pero siempre tenemos que tener en cuenta que hay que tener ciertos cuidados con los muñecos, ya que por ser una fibra que está fieltrada, que está unida y no es una fibra que está tejida, puede tender a presentar ciertos daños. Los factores ambientales pueden llegar a afectar nuestros muñecos y el polvo se puede convertir en nuestro mejor amigo o en nuestro peor aliado. Lo primero es que al tocarlos mucho al tacto, el muñeco puede empezar a despeinarse. Esto se arregla fácilmente usando una aguja y volviendo a filtrar. Si en algún momento no se sienten satisfechos, siempre pueden recurrir a unas tijeras. Una pregunta muy común que me hacen es ¿cómo limpio mis muñecos? Hay dos métodos que funcionan muy bien y uno es pasarles suavemente un paño húmedo para poder limpiarlos y la otra es si llega a derramarse algo sobre el muñeco, voy a meterlos debajo del chorro del agua, voy a dejar que el agua corra sin ponerles jabón, sin ponerles nada. Y luego voy a dejarlo secar a la sombra. Algo que pasa y es muy común es que el sol funciona como un revelador. Entonces lo que pasa es que los tonos más amarillos son los que van a empezar a salir. Así que depende de la lana y de su tintura, los muñecos pueden presentar decoloración. Esto puedes cambiar renovando de nuevo tu capa de color o simplemente aceptando que el tiempo también los afecte.